Música Bienvenidos a otro video de ARG Loadout Voy a mostrar algo que utilizo para diseñar mis loadout También porque es un poco entretenido para ir conociendo un poco de Gear en Google MyDRACE Operator Editor Esto es una especie de aplicación, está basada en Flash Player Como sabrán, Flash Player va a ser desactivado en aproximadamente un año de Google Va a dejar de ser utilizado Por el momento lo bloquea Entonces hay que pedirle a Google que nos deje utilizarlo Vamos a ver que acá lo está bloqueando Vamos a administrar Vamos a ver que diga preguntar primero Y damos F5 para reiniciar la pantalla Aquí nos va a preguntar si queremos ejecutar Flash Le damos permitir Y va a comenzar la carga Con 1 Y le damos Start Bueno acá básicamente nos dice para qué sirve la aplicación Es Free to Play y que está creada para diversión No para algo serio Bueno, en primera instancia vamos a ver que tiene tres paneles Uno donde tenemos diferentes botones que claramente hacen referencia a piezas de ir El central donde vamos a ver una vista previa del operador Y el derecho donde podemos ir sumando más piezas adicionales Vamos a ir primero a pantalones Vamos a buscar Por ejemplo en Combat Trousers Aunque son pantalones de combate Tenemos camuflajes de multiambiente Como puede ser en Multicam Laku, el Vegetato, el Multilan Que son para terrenos donde haya variedad de suelo, de vegetación Y diferentes épocas del año Podemos buscar por ejemplo los camos que son para bosque y para jungla Acá por ejemplo nos vamos a encontrar con Multicam Tropic Que es la versión para jungla del Multicam Que el Multicam presenta tonos verdes más secos, más aptos para un ambiente semidesértico Y el Multicam Tropic mantiene el mismo camuflaje pero con verdes más vivos Tenemos el DPM, Flectram, Marpat Acá abajo para desplazarnos Vamos a ver que hay un montón de otros camos Tenemos tanto camos americanos como de la OTAN Y así también tenemos camos rusos El Flora, el Digital Flora, el Boresca, el Partizan Tenemos también los tonos básicos como ser el verde, verde oliva o leaf drab Vamos a usar en principio Un camo Multicam que es el que tiene puesto Tenemos también el MTP Que es el Multicam británico Que presenta algunas diferencias con respecto al Multicam de CRIE El original es el Multicam CRIE Y tenemos el MTP que es el británico Y también el OCP o Camo Scorpion que es el estadounidense Para no pagar licencias a CRIE El ejército de Estados Unidos empezó a utilizar su diseño propio de Multicam Que era una versión anterior o previa del Multicam de CRIE Bueno, tenemos dentro de Combat Rouser también camos desérticos Acá por ejemplo tenemos al famoso desértico de tres colores Al Marpat Tenemos también tonos lisos como el TAN Tenemos al Night Desert Que este era un camo de principio de los 90 Que lo diseñaron creyendo que podía Cuando el enemigo usaba visores nocturnos Pero no fue muy efectivo Por lo tanto se descartó la idea Tenemos diferentes tipos de camuflaje Por ejemplo acá tenemos el australiano Camos urbanos El ABU que es el que usa la Fuerza Aérea de Estados Unidos Tenemos incluso uniformes raros como el Urban T Que se usó solamente en un ejercicio muy grande Que hubo a finales de los 90 Donde se presentó este tipo de camuflaje Pensando que las futuras guerras iban a ser en ambientes totalmente urbanos Y por supuesto no prosperó Lo mismo que otros camuflajes de tipo urbano Tenemos el color negro, el color blue Este blue más tipo SWAT Y seguimos teniendo un montón de camos Tenemos camos de nieve Como es el Multicam Alpine Tenemos también Trailer Stripe En varios diseños En Flectram También en nieve Tenemos pantalones tipo civiles Pantalón de jean clásico Tenemos diferentes modelos Y también de policía Quienes diseñaron esta aplicación Era dos españoles Creo que era un hombre y una mujer Así que van a ver que hay distintos camos Y también uniformes de fuerzas policiales relacionados a España Y también parches españoles en abundancia Por ese motivo Vamos a quedarnos con un camo Vamos a buscar por ejemplo el Woodland Acá también tenemos el ERDL Que era el camuflaje anterior al Woodland M81 Vamos a dejar este Y vamos a pasar a la parte de lo que sería la ropa superior Tenemos remeras Por ejemplo podemos poner una remera negra Una remera gris Hay algunas que tienen logo adelante Tenemos una que me encanta Que es el Punisher Tenemos por ejemplo unos logos de las principales fuerzas de Estados Unidos Vamos a dejarle una remera negra Y para lo que sería la ropa de combate Tenemos las Combat Jackets Creo que están todas en corte AQ Acá tenemos mencionado el AQ UCP AQ es el tipo de corte del uniforme Que es Army Combat Uniform Y UCP es el camuflaje propiamente dicho Porque es Uniform Combat Pattern Vamos a dejar, vamos a buscar Lo que sería el Woodland Acá bueno en lo que son las chaquetas Se repiten los camuflajes que hay para pantalones Para poder armar loadouts específicos También tenemos Combat Shears También de igual manera se repiten todos los patrones posibles Vamos a buscar por ejemplo También para hacerlo combinar Con el M81 Woodland Y tenemos también ropa civil Tenemos tanto normal occidental Y algunas más Medio Oriente Vamos a volver a ponerle la Combat Shears Que corresponda al uniforme Vamos a Special Suites Tenemos trajes de vuelo Estos son completos Ahí vemos que cambia totalmente el diseño De nuestro personaje Tenemos trajes tipo NBC Que es Nuclear Biological Chemical Tenemos diferentes tipos Tenemos Gorka Que es un uniforme ruso de montaña Es un cubre uniforme en realidad Y como vemos tenemos Diferentes tipos de trajes Vamos a volver a poner Nuestro querido Woodland Como vemos Vamos a tener que sacar También tenemos una I en algunos De información Acá Esto corresponde A un uniforme Talos Y bueno Acá tenemos La información al respecto Que es bastante completa Para conocer un poco más Vamos a buscar El pantalón que habíamos elegido previamente Ahí lo tenemos Como les decía También tenemos Ghillie Sweets Para tonos más secos Sería más de invierno Y tonos más de verano Y Lo que sería El Ghillie completo Que es de cuerpo entero El Hood Que es como Una campera Y cubre también la cabeza Y bueno Después otros Otros modelos de Ghillie Y acá abajo Tenemos De fuerzas policiales Algunas chaquetas Como les decía Hay Algunos uniformes Que Son más de España Como estos De la Guardia Civil Que claramente Tienen Al costado La bandera española También tenemos Las chaquetas PSU Que son las Típicas Chaquetas Impermeables Tipo Softshell Tenemos la posibilidad De cambiar el rostro Quizás Es algo Más parecido A nosotros Por ejemplo En mi caso Que Tengo barba Voy a ponerme así Y Eso es todo Por hoy Porque Hay bastante Material En este Sencillo Diseñador De Loadout Bueno Para guardar Nuestro Operador Esto no No hay forma De De exportarlo Solamente Lo podemos guardar En JPG Bueno Espero que les haya gustado El video Voy a estar subiendo Más Al respecto Quizás Una serie de videos Sobre este programa Que está bueno Para Aprender un poco Para ir viendo Las combinaciones Posibles Y bueno También si tenemos Piezas de IR Ver De que manera Disponer Mejor los elementos Ante La creación De un loadout O la copia De uno Bueno Nos vemos En el próximo video